El dólar en casa de cambio en promedio se compró a 3.520 pesos y se vendió a 3.720. Por su parte, el euro se compró a 4.100 pesos y se vendió a 4.380. La tasa representativa del mercado cerró en 3.753 pesos con 77 centavos. Es la información del cierre de los indicadores económicos hoy, 21 de junio.